Cuéntame, el odio es toda la verdad, si queda bien con la sociedad, te dio la felicidad. Cuéntame, si en qué te dice un señor, has cumplido tu cabrillo y ya no es 100 personas. Cuéntame, si en qué te dice un señor, has cumplido tu cabrillo y ya no es 100 personas.